Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. La jornada del Dijous es presenta sensecambios. Predominarán el salsclar samnubolosita devolución diurna al interior de Castelló. Las temperaturas mínimas pucharán lleucheramente en la costa, rondarán entre los 22 y 23 graus. Desde el migdía, los termómetros tornarán a puchar, malgrat que continuará el ambiente sufocant y la calor, los máximos, baixarán entre 2 y 4 graus. Los termómetros pucharán hasta los 37 graus en zonas del interior, como Oriola y Elche, y superarán los 32 graus a Castelló, Valencia y Alacant. Respecto al riesgo de incendios forestales, el 112 de la Generalitat Valenciana informa que demá descendeja el riesgo respecto a días anteriores. De cara al cap de semana, no se aprecia cambios en el temps. Ens esperan unos días totalmente estiguents, salsclar en toda la comunidad. Respecto a las temperaturas, el divendres es mantindran sense cambios, mientras que para el dissabte, tornaran a puchar entre 2 y 4 graus. Davant a las elevadas temperaturas que nos esperan de cara al cap de semana, te recordo algunos consells prácticos que te ayudaran a suportar mejor la calor. Los mejores alimentos a consumir durante una onda de calor son aquellos que aportan a igual al nuestro organismo, fruitas y hortalices frescas. Pero a las grupos más vulnerables, machores y chicoteches, el más recomendable es quedarse a casa durante los días de mayor calor y no hiciera el carrera en los momentos más calorosos del día, sabid entre las 12 y las 4 de la vesprada. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.